Los Celtics de Boston dejaron en el camino a los Bucks de Milwaukee, por lo que la NBA tendrá un nuevo campeón. El basquetbolista Grant Williams anotó 27 puntos y metió 7 triples. Por su parte, Jason Tatum metió 23. Los Celtics de Boston alcanzaron un récord. Esta franquicia encestó 22 triples en el séptimo partido para dejar fuera a los Bucks de Milwaukee, con marcador final de 109 a 81. Será el martes cuando inicie la serie final. Cabe señalar que hace dos años se vieron las caras, estas escuadras siendo mejor Miami.